La verdad que fue una idea en general de toda la casa, de querer colaborar, de ayudar de la manera que podamos. Así que bueno, estamos cumpliendo esta función de poder entregar ya sea leche, alimentos, ropa, todo lo que más o menos los empleados tenían en sus casas y no lo estaban usando. Y también se abrió esta parte para que la gente que pase por la calle o se entere más o menos que hicimos carteles en el barrio, que estamos recibiendo y bueno, la idea es esa, poder ayudar de la manera que se pueda, de poder difundir esto para que todos pongamos una mano y la gente salga adelante. Una repercusión muy buena, se juntaron muchas cosas como pueden ver y vamos a sumar más cosas. De a poco vamos a poder llegar a la gente que más necesita, a la interior del país, a la plata sobre todo. La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos es un organismo que depende de Presidencia de la Nación, de la Secretaría de Cultura. Nosotros tenemos en la temporada de ciclos regulares durante el año muchos, en que incluso recorremos el país. En este concierto puntual estamos en el marco de un ciclo que organiza la legislatura. Y cuando los músicos se enteraron que se iba a hacer, digamos, este concierto tan particular, aparte de un acuerdo de todos los bloques, digamos, estamos todos integrados por una causa, con las donaciones, imagínense ellos, músicos ciegos, lo especial y lo que ellos pueden devolver con lo que saben ellos de solidaridad, haciendo música para la gente que se acerca con las donaciones y que esas vibraciones, recibirlas. Entonces, yo entiendo y he hablado con ellos que están tocando muy especialmente esta noche, en la emisión de sus sonidos, desde donde, desde el lugar que tocan. Esta es una iniciativa de todos los trabajadores de la legislatura, del Palacio Legislativo, que a través de la Dirección de Cultura canalizaron esta inquietud de poner a disposición un espacio como el que ya tenemos, que son los conciertos al aire libre, para habilitar otro centro de recolección de donaciones. En este caso estamos recibiendo frazadas, ropa de abrigo, agua mineral y pañales. Y poner estos conciertos, hoy con la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que siempre participan en estos conciertos, y el martes, en un ciclo legistango, que llevamos también a cabo aquí en la calle, y que amadrina la legisladora Susana Rinaldi. También, otro día, y este espacio, la calle, como un espacio simbólico también, como para ofrecer a la gente que transita, porque hay mucha gente que trabaja aquí en el microcentro, y que les es mucho más fácil desplazarse hasta aquí con las donaciones. La catedral está colapsada y ofrecer este espacio como un espacio plural también de recolección de donaciones. La catedral está colapsada y ofrecer este espacio como un espacio impresionante, ¡gay니다!